Soy Michoacano hasta el tope Soy gallo de mucho gusto cuando agarro la parranda Rodeado de hembras bonitas y mis cuates de la banda Como todo Michoacano, no cualquier ruido me espanta Ya me dicen el motero, yo pienso que es por envidia Otros me dicen coquero, porque vendo de la fina Que no son sanzas y granitos, como la raza lo pida Dale un saludo al compa Mario Y no se agüite y métele la chancla a la gran verde compa Yo tengo mis pensadores que a cualquier hora trabajan Con una bolsa de polvo, no sienten las desveladas Haciendo cuadros de mota, ver y que no se la pasan Detrás del miedo hay dinero, ahijado tú bien lo sabes En este vi me andan curas, ya se ha visto cardenal Los jefes son gallos finos, con espolones puntales Ya me despido de todos mis amigos traficantes Ya saben que al traigo mota y polvo para invitarle Si quieren comprar hay traigo, cuando gusten ya lo saben